Y luego ayer ya resuelve el tribunal, con cuatro a favor y uno en contra. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que ya de conformidad con la Constitución, primero por voluntad del pueblo, y luego de conformidad con lo que establece la Constitución, las leyes, pues hay una distribución de los que van a ser diputados plurinominales y esto lleva, que es lo que los tiene también muy enojados y nerviosos, lleva a que el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder llevar a cabo reformas a la Constitución, que es lo que ellos no quieren. Porque cuando ellos tenían mayoría calificada en el periodo neoliberal, llevaron a cabo reformas a la Constitución para beneficiar a una minoría rapaz y todas esas reformas fueron en contra de la mayoría del pueblo de México. Entonces, como son siempre de hipócritas los conservadores, tienen preocupación de que se dé marcha atrás a las contrarreformas que se aplicaron cuando ellos actuaban como dueños de México, cuando no les importaba el pueblo de México, cuando marginaron al pueblo de México, cuando humillaron al pueblo de México. Entonces, ahora esa es su preocupación. ¿Cómo le vamos a hacer si ya no vamos a poder privatizar Pemex? Ya no nos vamos a poder robar el petróleo, que es de los mexicanos. Ya no vamos a poder privatizar la industria eléctrica, ya no vamos a poder darle entrada a nuestros socios extranjeros, para que ellos manejen la industria eléctrica. Ya no vamos a poder hacer reformas para congelar los salarios de los trabajadores, ya no vamos a poder seguir empobreciendo al pueblo en beneficio de unos cuantos. Entonces, no nos podemos quejar. Nos tocó vivir un momento histórico, excepcional y que se serenen porque ya se ha demostrado que nosotros no somos extremistas. Nosotros lo que queremos es que en México haya una auténtica democracia. Nosotros lo que queremos es que se atienda a todos, se escuche a todos, pero que se le dé preferencia a los pobres. Nosotros lo que queremos es que haya tribunales, como decía Morelos, que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. No queremos un Poder Judicial que esté al servicio nada más de unos cuantos, de una minoría de potentados y que se ignore al pueblo.